La Ruta de las Fortalezas no solamente es marca de la Armada, es marca Cartagena. Es marca Cartagena y, por tanto, efectivamente cumple con todos los objetivos deportivos, solidarios, sociales y también de orgullo y de sentimiento de pertenencia, de identidad hacia nuestra ciudad. Y, además, es una de las principales pruebas para la promoción turística de nuestra ciudad. El que tiene la suerte de participar, lógicamente, se enamora de la ciudad y puede disfrutar de nuestro recorrido por el sistema defensivo, las fortalezas e incluso instalaciones militares que, tradicionalmente, no están abiertas por motivos de seguridad. Son muchos proyectos, Almirante, Coronel, los que tenemos en estos momentos en marcha que tenemos que impulsar conjuntamente desde el programa CAETRA, que es importante también, sumado a esta prueba deportiva, como la musealización del primer submarino en Cartagena, el Tonina y otras muchas, sin duda, iniciativas que me habéis comentado, de récord, que se irán sumando a lo largo del calendario del año 2024. Las que hay representación de todas las comunidades autónomas, hay participantes de toda España y, por tanto, hay muchísima gente de fuera que viene a competir, a hacer la prueba y viene con su familia. Entonces, el impacto es muy importante. Es uno de los eventos deportivos que tiene mayor impacto en ese binomio que funciona en Cartagena Deporte-Turismo. Dentro de esa integración milenaria de Cartagena con la Armada o con la Marina o con la Mar, pues es verdad que yo creo que Cartagena, de las cuatro ciudades departamentales, yo creo que Cartagena es la que más integrada está con la Armada y la Armada más integrada con Cartagena. Y prueba de ello es esta ruta que es pura marca armada, que no podría hacerse sin la colaboración del Ayuntamiento, la Autoridad Portuera y otras autoridades. Y sencillamente decir que, bueno, que es una forma de fomentar la cultura de defensa, que es una forma de fomentar el deporte y también es una forma de enseñar Cartagena al resto de España. Y es importante que Cartagena se conozca de otra forma. Y, por último, saber que es una cuestión competitiva y, sobre todo, benéfica. Que este año, si sale todo según lo previsto, pues alcanzaremos en las trece ediciones que se han redecido pues más de medio millón de euros que se han repartido en organizaciones benéficas, pues una humilde contribución a ayudar a otras organizaciones que hacen su papel en hacer incrementar el bienestar de la sociedad y los más desfavorecidos. Décimo tercera ruta de las fortalezas. Llevamos ya trece ediciones desde que empezó este evento allá por el año 2010. Como ha dicho el almirante, esto es un servicio que dan las Fuerzas Armadas a la sociedad de la que tanto reciben. Es una manera de devolver un poco lo que nos da a nosotros la sociedad. Las Fuerzas Armadas somos servidores de la sociedad y esta es una de las maneras en las que contribuimos a su desarrollo y a su bienestar. Es una fotografía, a mí particularmente me gusta mucho porque me traslada muchísimas emociones y muchísimas cosas de la ganadora de la ruta anterior. Este año hemos escogido otro motivo, que son los valores, porque la ruta, además de ser Cartagena, además de ser Fuerzas Armadas, transmite o traslada valores. Traslada valores como el valor del esfuerzo, que al final siempre encuentra recompensa. El año pasado se pudieron entregar 50.000 euros a 37 organizaciones benéficas, principalmente del ámbito local. Del ámbito local y es una forma que nosotros, las unidades que estamos aquí basadas en Cartagena, tenemos para devolverle a esa sociedad tanto que nos da. Este año, bueno, pues por lo menos yo aspiro a mantener esos 50.000 euros. El perfil de la prueba es un perfil muy duro. Es una prueba de 50 kilómetros durísima, que pasa por numerosas fortalezas, que al final están situadas en cotas muy elevadas. Tiene un desnivel de casi 2.000 metros acumulado a lo largo de la prueba. Es un esfuerzo enorme para el corredor que las realiza.